La del ritmo sabrosón Ya llegó, ya llegó La que mira con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la atención Ya llegó, ya llegó Qué gustito, qué dolor Que me voy, que me voy Que no aguanto este calor Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera Tres, dos, uno Baila que baila con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo, de cualquier manera Baila que baila con la cocotera Tu cuerpo se calienta Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no lo puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Que ahora mismo voy callar Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera Tres, dos, uno Baila que baila con la cocotera Ponme la manita, ponle la pechera Baila que baila con la cocotera Mire a la colita pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Sí, sí, pa' dentro y pa' fuera Este es el baile de la cocotera Pecho pa'lante, pecho pa' fuera Sígueme, 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 sígueme Agárrate, 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 agárrate Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor Ya llegó, ya llegó La del ritmo picarón Ya llegó, ya llegó La del toco sabrosón Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado, que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó La que mira con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sume la atención Ya llegó, ya llegó Qué gustito, qué dolor Que me voy, que me voy Que no aguanto este calor Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera Tres, dos, uno Baila que baila con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo, de cualquier manera Baila que baila con la cocotera Tu cuerpo se calienta Baila que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera Tres, dos, uno Baila que baila con la cocotera Ponme la manita, ponle la pechera Baila que baila con la cocotera Melea la colita pa' dentro, pa' afuera Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Sí, sí, pa' dentro, pa' fuera ¡Gracias!